Nos acompaña Inés Temple, especialista en temas de empleabilidad. Bueno, ya ha escrito usted, DSA, que ya me estaba contando justo en su decimoquinta edición. 100.000 ejemplares vendidos también. Ahorita sale. Ahorita sale. O sea, van 14, van 14. Y bueno, también presidente de LHHDMB, DBM, perdón, Perú. Y bueno, vamos a conversar un poco de qué hacer en este 2017 si uno quiere, digamos, mejorar sus perspectivas laborales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián, por invitarme, por tenerme acá. Mira, yo creo que el 2017 depende de qué querramos nosotros que sea. Y acá la idea es decir, ¿queremos que sea un año mejor? ¿Queremos que sea un año igual? ¿Queremos que sea un año indiferente o queremos que sea un año menos bueno? Obviamente todos queremos que sea un año mejor. Pero eso tenemos que hacerlo pasar, no pasa en automático. Y para eso, si hablamos de empleabilidad, de marketing personal, nosotros siempre recomendamos empezar con un plan. Es decir, un plan para elevar mi nivel de empleabilidad. Un plan para tener más jale en el mercado laboral. ¿Metas específicas en ese caso? Más que metas específicas, primero hay que pensar qué voy a hacer yo para mejorar mi perfil. Acuérdate que la empleabilidad no es tener un trabajo. Es una actitud que te permite mantenerte vigente, competitivo, como dije, con jale laboral. Y es una actitud que te lleva a preocuparte de generar logros, de agregar valor, de generarte nuevas habilidades, competencias, tomar cursos, aprender, de tener más y mejores contactos. O sea, en cierta manera es un desarrollo personal que a la vez lleva a que seas más empleable, a la vez que lleva a que te quieran más de alguna manera. Y a tener, bueno, me parece muy bonita la alusión, a tener más jale, digamos, laboral, ¿no? Claro, porque yo soy de las personas convencidas que uno le hace la vida fácil a la suerte. Y por lo tanto tiene esta actitud de prepararse, de querer llegar, de... Entonces empezamos por definir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y sobre todo qué tenemos que hacer para llegar ahí. Y yo quería hoy hacer un énfasis en un tema en particular, porque muchas personas se enfocan en lo externo y a veces nos olvidamos del interno. Y acá, si puedo aportar algo, es una sugerencia de cómo mejorar mis relaciones interpersonales. Con gente que ya conozco, con la que trabajo, interactúo, con gente a la que estoy por conocer. Porque acuérdate que un elemento fundamental de ser empleable es tener una adecuada red de contactos. ¿Por qué? Porque son los contactos, son las personas las que te recomiendan o no te recomiendan. Son las personas las que te promocionan, te contratan, te hacen la vida fácil o la vida difícil. Y muchas veces sentimos que somos, estamos como navegando un mar de personas sin tener nada que hacer al respecto. Una vez leí que los contactos o las redes personales son como la plataforma en la que uno se mueve y en la que tiene que más o menos venderse. No te vendes a ti mismo porque no estás a la venta, a menos que estés en otro negocio, que no es el caso. Uno lo que vende es... Digamos, los servicios de uno o lo que puede aportar, digamos. Pero es bien importante hacer la definición, porque hay gente que no se siente cómodo promoviendo su marca personal. Y para ser empleable, si tú no promueves tu marca personal, ¿quién lo va a hacer? No lo hace nadie. Claro, si no crees tú en tu producto, que eres tú. Así es. ¿Por qué los demás creerías? Entonces, para eso es bien importante preocuparte cómo cada interacción con cada persona deja un impacto positivo en cómo la persona se siente consigo misma y cómo esa persona te ve en función de cuán hábil, talentoso, exitoso eres. Y qué, digamos, pasos, si bien genéricos, porque hay una amplitud de trabajos que requieren distintos tipos de approaches, de aproximaciones, ¿qué pasos genéricos debería uno tener en este 2017 para mejorar un poco sus perspectivas laborales y, en general, estar más tranquilos en este año? Mira, para terminar el tema de las personas, las relaciones se dan si hay confianza. La confianza no viene de impresionar. Mucha gente quiere impresionar a la gente con sus logros, sus resultados, sus éxitos. Y eso al final lo que hace es que puede generarnos un perfil de arrogancia. Para generar confianza, la clave fundamental es la calidez. O sea, uno tiene que ser bueno en lo que uno hace y tener muchos fans, muchas personas que admiran lo que uno hace, que respetan lo que uno hace, que recomiendan lo que uno hace, que te valoran bien. Y eso porque es como desarrollar una relación cálida y de confianza. Eso es la base, como bien dices tú, de un buen perfil de marketing personal de un alto nivel de empleabilidad. Porque de qué sirve ser el mejor o hacer tu trabajo superviven si estás encerrado en tu cubículo, si nadie sabe que existes, si nadie sabe tus logros, si nadie sabe tus resultados, si no tienes amigos o referidores que son, de alguna manera, la fuerza de ventas de tus servicios. Entonces, la gente, las relaciones, cara a cara y virtuales. Ah, porque hoy en día, digamos, es más sencillo. Hay una gran cantidad de variedad. No tenemos LinkedIn y otras distintas formas de conectarte y generar redes sociales que son específicamente profesionales. Sí, lo son. Pero al final de un día, las relaciones de confianza todavía se dan en el mundo real y son cara a cara. De ahí en adelante uno puede desarrollar, tener, no sé, 30.000 seguidores en LinkedIn, 100.000 en Facebook. Pero si la gente con la que trabajas interactúas, empezando por tus colegas, jefes supervisados, tu familia, tus amigos, los amigos de anteriores trabajos, proveedores, clientes, ¿no tienen una buena impresión de ti, una buena imagen? Cuando mañana alguien les pregunte por ti para contratar tus servicios, para jalarte a otra empresa, porque aprecian lo que haces, imagínate que a alguien le dicen, antes de contratarlo mejor piénsalo. Con eso mataron tus posibilidades de mejor. ¿Y qué tipo de acciones o algo que se puede hacer para mejorar esto que dices, para aumentar la calidez que uno da a las otras personas? Yo creo que es importante empezar por tener claro que para qué suceder uno tiene que dar primero. Y dar probablemente lo que los humanos necesitamos más, que es aceptación y aprobación. Es decir, ser generosos en el reconocimiento. Cosa que en nuestro país no somos tan buenos en dar reconocimiento a los demás. Y teniendo una base de gente que nos apresa, nos quiere bien, los esfuerzos que hacemos por nuestra empleabilidad, como digo, nuestros logros, resultados, nuevas habilidades y competencias, serán mejor miradas. Miradas con ojos, con mejores ojos. Porque, y te demuestran las estadísticas, la gente puede ser sumamente competente, puede ser realmente hábil, pero si es percibida como arrogante, como distante, como fría, si francamente cae mal, al final no es apreciada. Porque nadie quiere trabajar con personas que les hacen sentir mal. Y al final todos queremos más a la gente que nos hace sentir bien. O sea, las relaciones personales son de dos vías. ¿Qué espero que me den las personas? Pero fundamentalmente lo que sí controlamos nosotros es, ¿qué espero que ellos me den? Perdón, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ellos? Bueno, y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digamos, un consejo práctico, digamos, ahora yo salgo y, digamos, quiero mejorar mi empleabilidad acá en Canal N. ¿Qué puedo hacer? Ok, empecé por ahí. ¿Qué puedes hacer? Tu plan. Primero ponerte metas. ¿Quieres tener un muy buen año en términos económicos de crecimiento personal? Por supuesto. Ok, entonces tienes que decir dónde estás ahora y dónde quieres estar. Haces análisis de brechas y ver qué tienes que hacer para llegar ahí. ¿Cuánta más gente quieres conocer? ¿Cuántos cursos tienes que tomar? ¿Qué habilidades tienes que desarrollar? ¿Qué logros y resultados generar? ¿Cómo mejorar tu perfil? ¿Cómo tener mejores relaciones con jefes, colegas, padres subordinados? ¿Cómo tener un perfil más visible? De repente tienes que mejorar la foto de tu LinkedIn para empezar. O tener, estar un poco más tiempo ahí. De repente te toca leer más. No lo sé, cada quien tendrá su cúmulo de posibilidades. Pero pasa por una determinación ambiciosa. Ahora, hay gente que es naturalmente tímida, para las cuales es más difícil hacer eso. ¿Qué consejos podrías darles? Mira, el 70% de la gente, de los adultos, se dicen tímidos. Con lo cual ya no es una excusa para no hacerlo. Porque si no, no lo haría nadie. Pero déjame regresar al punto anterior. Una de las cosas que vemos es que la gente en general es poco ambiciosa en el Perú. Asumen la ambición como un defecto y no una virtud. Ciertamente, la ambición desmedida es un defecto horrible. Pero una ambición sana por ser mejor, por hacer más, por aprender más, por dar más, por tener más, ¿por qué no? Es un motor de propulsión a chorro que nos impulsa hacia adelante. Yo nunca he conocido a una persona exitosa, satisfecha de sus logros, con su vida, una persona contenta que no tenga un nivel de ambición. Como digo, la ambición no tiene que ser por dinero, poder o posición. No, claro, puede ser poder sostener tranquilamente a una familia, puede ser... Pero la ambición te mueve a ser mejor. Empezaron que uno mismo. Yo sí creo que uno tiene año tras año que imponerse metas para ser mejor que uno mismo el año pasado. Si además quieres ser mejor de lo demás, especial. Pero acá lo que se trata es, ¿cómo sigo creciendo? ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo no pierdo vigencia? ¿Y sería bueno, de alguna manera, mantener un monitoreo de estas metas para saber si es que yo el año pasado logré lo que quería y si este año es lo mismo? Mira, te cuento cómo yo lo manejo desde hace mil años. Dos veces al año, normalmente el 2 de enero y el 29 de julio me siento y miro las metas que tengo escritas de años anteriores. Voy viendo cómo van las de este año, las voy adaptando, mejorando, cambiando, creando nuevas. Porque uno puede escribir un montón, pero en el papel no necesariamente todo funciona. Pero sí me queda claro que voy hacia arriba, avances. En mi crecimiento personal, espiritual, familiar, como líder, como madre de familia, como amiga, como amante. En fin, como sea que uno tiene un rol en su vida. Y de ahí ponerse indicadores, como tú bien dices. Y monitorearlo, gestionarlo. Acuérdate que lo que no se gestiona, lo que no se mide no se gestiona. Claro, porque si no al final uno termina diciendo, ah, yo quería tal, llegar a punto X, digamos, y nunca tomó unas medidas adecuadas. Sebastián, ¿tú sabes cuál es la clave de eso? Hacerlo por escrito. Eso es lo que yo, justo coincidentemente he estado leyendo algo similar. Y todo lo que se ve es que siempre es bueno escribir las cosas para poder llevar un monitoreo adecuado. Porque yo creo fervientemente en el poder de soñar. Pero la gente cree que soñar es esa actividad que haces cuando estás durmiendo. Yo me refiero a un soñar es ser capaz de visualizar un futuro mejor para ti y los tuyos. Pero para que esa visualización comience a tener, a echar raíces y sea una realidad, tienes que escribirlo. Porque escribiéndolo eventualmente lo vas a poder medir. Si lo puedes medir, lo puedes monitorear. Y puedes mejorar tu curso, cambiarlo, cambiarlo por completamente, ajustarlo. Bueno, a lo mejor al final te enrumbaste, digamos, como pasa a veces con las carreras que uno estudia. Que estudias una carrera y al final decís, no es lo mío. Pero aunque sea estás avanzando hacia algún lugar, tienes que tener... ¿Y sabes qué? Porque además cuando tú escribes estos sueños, lo haces con entusiasmo. Porque no, no se vean sueños. Claro. Ese entusiasmo es una energía vital que inspira primero a ti mismo y segundo a la gente que te rodea. Y en esa creación de esa inspiración, de esa energía, es donde los sueños comienzan a hacerse realidad. Yo te puedo contar ejemplos personales de cosas que escribí de repente. Mira, es más, hace siete años entre mis metas era escribir un libro. Y dice, uy, algún día lo haré. Hoy ya lo escribí, hace cinco años, ya ha ido re bien, gracias a Dios. Yo nunca esperé que vendiéramos tantos libros, pero ya, ya tengo hace dos años realmente a escribir un segundo. Todavía no llego ahí, pero... Pero eventualmente, pero está en planes. Ya está. Mi subconsciente ya está trabajando para eso. Cada vez que tengo una idea, tengo por ahí un archivito donde voy poniendo las ideas de cómo sería este libro. Ya estoy trabajando para eso, aunque no sé exactamente cuándo. Por contarte un tema personal. Ahora, también es importante darse el tiempo, porque a veces uno dice, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero me viene esto, pero me viene el otro, pero me viene el otro. Y al final terminan nunca tomando el curso o llevando distintas... Mira, yo lo pongo como una imagen de cómo construyes tu casa. Hay gente que en efecto está apurada y se va al terreno con su lampa y su pala y comienza a hacer los... Y su pico y comienza a hacer los surcos y decide poner la cocina aquí. No, mejor un poquito más allá. La sala por acá, no, mejor crésela por allá. Y termina con algo que no funciona necesariamente bien y que probablemente fue más caro de lo esperado. Haces un plano. Un plano. Haces un plano. Con eso nos quedamos ya para cerrar. Entonces, ¿tú recomendarías hacer un plano de dónde queremos estar en este 2017 para ir tomando las medidas? 2017, 3 y 5 años en adelante y ojalá 10. Y si puedes a 20 también. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por esta entrevista. Bueno, 20 años es bastante proyección. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Nos vamos a hacer una pausa y luego regresamos.